en aquellos sectores que necesitan del mismo para hacer frente al costo de la energía. Quiero decirles que en un contexto mundial donde la energía tiene una volatilidad y precios nunca antes vistos, ha llevado a que el mundo afronte este gran problema de diferentes maneras. Sin embargo, la Argentina, más allá de lo que se ha planteado, ha sostenido la provisión de gas para todo el país. La Argentina ha podido llevar adelante un proceso aún con récord de demanda energética. Quiero contarles que en el verano pasado la Argentina batió el récord de demanda de energía eléctrica en la historia de la Argentina. Lo propio hizo en este invierno, con lo cual nuestro país está demandando cada vez más energía, está creciendo y es por eso que la Secretaría ha ido tomando decisiones en función del mandato del presidente de la Nación y del Ministerio de Economía que nos han llevado a poder resolver esos temas. Ahora, también es cierto que el Estado hace un gran, gran esfuerzo para seguir protegiendo a sus ciudadanos y en este caso, en función del decreto que firmó el presidente de la Nación y la resolución de la Secretaría de Energía que lo reglamenta, en el día de hoy, a partir de este momento, está el formulario para solicitar el subsidio de energía eléctrica ya a disposición de todos y todas. Es un gran esfuerzo que hacen los argentinos a través del Estado, que hace el Estado para seguir cuidando y protegiendo a la mayoría de los ciudadanos. Es objetivo del gobierno que los subsidios en la Argentina se utilicen de una manera más eficiente, de una manera más inteligente y concentrarlos en los sectores que más lo necesitan. Entendemos que es una gran decisión, una gran medida innovadora, nueva, que contempla el trabajo en conjunto de cientos de distribuidoras, de decenas de entes reguladores, de, por supuesto, el Estado en varias de sus partes, que va a sincronizar bases de datos, información de Sintis, de ANSES, de todos los sectores del Estado, pero también va a contar con la colaboración de cada declaración jurada de cada ciudadano y ciudadana. Por eso creemos que es importantísimo poder difundir la posibilidad de poder inscribirse en el registro, llenar el formulario, hay que hacerlo, es un formulario simple, pero hay que tener, y esto quiero decirlo, la información y las facturas tanto de energía eléctrica como de gas al momento de llenarlo, los datos personales de cada conviviente del hogar. Creemos que es una gran herramienta que no solamente va a ayudar a decidir la mejor utilización de los subsidios, sino que también es una herramienta y la base de una gran herramienta que le puede servir al Estado a tomar otras decisiones, no solamente en el campo de la energía. Si les parece, no lo hice, pero les voy a presentar a quienes me acompañan, Gonzalo Soriano, el contador Gonzalo Soriano, el doctor Santiago Gianotti, quien van a tener a cargo el esquema de segmentación, quienes van seguramente a estar en contacto permanentemente por el tema de segmentación, pero si les parece, Santiago hace el desarrollo de una PPT y luego vamos a las preguntas y consultas que tengan. Buenos días a todos y a todas. El formulario ya está disponible para que cualquier persona pueda acceder y empezar a cargarse, y con esta presentación pretendemos llevar tranquilidad de que no va a haber ninguna persona que no tenga la oportunidad de cargarse en forma digital y también después en forma presencial a través de turnos en ANSES. La solicitud de subsidio, la tarifa de energía eléctrica y gas natural, están normadas por el decreto 332 del año 2022. El objetivo principal, como bien mencionaba el secretario de Energía recién, es hacer un uso más eficiente de los subsidios para que todo aquel hogar que necesite la protección del Estado la tenga. Se implementa a través de un registro creado por el decreto, y en el día de hoy ese registro puede empezar a ser llenado a través de declaraciones juradas que ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina pueden cargar desde su casa, teniendo las previsiones que ahora vamos a mencionar. Es muy importante que todos los hogares que deseen mantener o que necesiten mantener los subsidios se inscriban. El régimen de segmentación prevé tres escalas de ingresos. Según sean clasificados o segmentados en ingresos altos, medios o bajos, será la intensidad de subsidios que el gobierno de la nación destine para cada uno de esos ingresos. Es importante aclarar que en este año calendario los tres ingresos van a mantener algún nivel de subsidio hasta el ingreso alto. El ingreso medio y el ingreso bajo no van a tener nuevas modificaciones de cargos nacionales en sus facturas ni de electricidad ni de gas natural. El formulario que está disponible para que se cargue tiene un carácter de declaración jurada. Y es un solo formulario para el servicio de energía eléctrica y de gas natural. Se pueden tomar el tiempo que necesiten para cargarlo, pero hay una sola oportunidad de cargarlo en esta primera etapa, por eso les pedimos que tengan las facturas de los servicios en la mano, porque hay datos de las facturas que tienen que llenar, y también el número de documentos, el número de trámites y los CUILs del grupo conviviente. Una vez llenada esa declaración jurada, automáticamente el sistema le devuelve un estrato provisorio en el que se lo incluye, y eso es provisorio porque después de llenado el formulario e incorporado en el registro la mayor cantidad de usuarios y de usuarias, el Estado va a cruzar con las bases de datos que tiene, como decía el secretario, y va a verificar, y va a haber oportunidad de rectificar o corregir errores en una etapa ulterior. Primero, quienes pueden solicitarlo, mayores de 18 años, sean titulares o usuarias. Esto significa que aunque la factura de la electricidad o del gas no llegue a nombre de la persona que efectivamente reside en ese hogar, tiene la posibilidad de cargar la solicitud de servicio para ese hogar. Pueden ser propietarios, inquilinos o residentes por cualquier otro motivo en una vivienda. Otro dato importante es que las personas que tengan libreta cívica o de enreglamiento van a ser atendidas en forma presencial a lo largo y a lo ancho de todo el país, en las oficinas de ANSES, con turno previo. Ya está disponible la posibilidad de gestionar el turno, y cuando le den el turno para que sea ordenada la atención y se lo pueda atender a cada uno como merece, le pedimos que no se amontonen, que esperen a respetar los turnos, porque de nuevo no va a haber ninguno que no tenga la posibilidad de inscribirse. El formulario se va a habilitar por terminación de DNI, también a los efectos de que sea ordenado y que el sistema pueda dar respuesta adecuada y rápida a cada uno de los que los requiera, los DNI terminados en 0, 1 y 2 ya pueden cargarse y hasta el 19 de julio inclusive, los DNI terminados en 3, 4 y 5, el 20, el 21 y el 22, y los DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 a partir del 23 de julio en adelante. Al formulario se puede acceder desde la página web argentina.gov.ar barra subsidios, hay un cuadro que dice llenar el formulario o acceder al registro y se carga, o desde la aplicación Mi Argentina, sólo para usuarios validados, y cuáles son los documentos que las personas tienen que tener para que la carga sea efectiva y completa, el último ejemplar del DNI de quien solicite, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, el ingreso económico que tenga cada uno de los mayores, por cualquier motivo o causa, una dirección de correo electrónico a donde se van a producir después las notificaciones y de donde va a poder interactuar el ciudadano en las etapas ulteriores y la factura, la última o alguna factura de la energía eléctrica y del gas natural para tomar datos de la factura puntualmente, el número de servicio, el número de medidor y si no es titular de servicio, quién es el titular de servicio. Esta es la página principal, cuando entran en argentina.gov.ar barra subsidios y estos son los distintos pasos que va a tener la oportunidad de completar cada persona que lo requiera, los datos personales, el DNI y el número de trámite para validar en tiempo real la identidad de esa persona, datos socioeconómicos y datos de contacto, un teléfono y un correo electrónico que es un requisito. El segundo paso es el dato de los servicios, cae con la factura en la mano y va a haber posibilidad de corroborar, porque hay un link que remite a imágenes de cada una de las facturas según la distribuidora de energía eléctrica o de gas natural que cada ciudadano tenga, va a tener que completar el domicilio como figura en la factura, el tema del domicilio es importante que sea como figura en la factura porque nos ayuda después a identificar el servicio. A veces la nomenclatura de las calles no está reglada y de acuerdo a cada distribuidora o a cada persona a la que uno acude o a cada institución, el domicilio lo llenan de una forma diferente. Los datos del servicio, que es el número de cuenta o de cliente y también el número de medidor, tanto de gas natural como de energía eléctrica, y los datos del titular del servicio, o sea, a nombre de quién llega la factura en caso de que no sea el solicitante. Y el tercer paso son los datos del hogar. Del grupo conviviente mayor de 18 años se va a solicitar los datos que también se le piden al solicitante y tienen que ver con el CUIL, los ingresos, si es discapacitado, por ejemplo, si tiene un certificado de discapacidad, todos los criterios de inclusión y de exclusión que el decreto norma y que necesitamos que cada usuario y cada persona que conviva en el hogar llene. Y de los menores, solamente si hay menores, cuántos son, y si alguno de los menores tuviera el certificado de discapacidad, la posibilidad de hacerlo saber en esa oportunidad. Y los datos de los bienes, ingresos de bolsillo, automóviles o inmuebles, o bienes de lujo, tal cual lo prevé el decreto. Cuando termine el tercer paso, y es muy importante que controlen a medida que van pasando cada paso, porque una vez que lo terminen, en esta primera etapa de inscripción, terminó, digamos, la participación del ciudadano y se le asigna una segmentación automática y provisoria, provisoria a ser verificada por el gobierno y aparte también va a tener el ciudadano oportunidad de rectificar o corregir en una etapa posterior. La respuesta se envía como correo electrónico, en el correo electrónico que nos dejaron, y se puede descargar como PDF para que quede la constancia. Y para dudas y consultas va a quedar un 0800 de la Secretaría de Energía de 8 a 20 horas para que cualquier persona pueda hacer consultas, sin perjuicio aparte del trabajo, como decía el secretario, que estamos haciendo en conjunto con entes reguladores, distribuidores y gobiernos provinciales para que cada usuario y cada usuaria tenga la posibilidad de tener respuesta, con la tranquilidad de que, de nuevo, en esta primera etapa lo único que hay que hacer es inscribirse, no va a haber ningún tipo de cargo retroactivo, lo aclaró el gobierno de la nación ayer, y todos los argentinos y toda la argentina van a tener la posibilidad de inscribirse en esta primera etapa y eventualmente de rectificar si fuera necesario, antes de seguir con los próximos pasos de la segmentación tarifaria. Eso es todo. Gracias, Santiago. Bueno, informarles también que esto va a ir acompañado de una masiva campaña de difusión sobre específicamente la manera de acceder y cómo ayudar a completar el formulario que empieza o que se lanza también en el día de hoy, y la verdad que es nuevamente un gran esfuerzo que hace el Estado, que hacen los argentinos a través del Estado para seguir cuidando a aquellos que necesitan subsidiar el costo de la energía, y entendemos que esto va a ser un uso mucho más inteligente y eficiente de los subsidios. La verdad que es importante que cada ciudadano, ciudadana, cada usuario, cuando cargue, tenga la factura del servicio eléctrico y de gas en la mano. Yo aquí he traído, porque es importante destacar, el número de servicio y de medidor que se le va a pedir a cada uno. Y bueno, a partir de hoy creo que empieza una nueva etapa con respecto a la eficiencia en la utilización de los subsidios en la República.